Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de hombro, llamamos Zombies Más, id de la saga Pegaremos ahí para poner nuestros personajes, esos juegos ya en español Y van pegando Al principio ya vemos que es un id de la RPG, pero usamos nosotros las habilidades Tenemos aquí la opción de ponerlo automático, de momento no nos dejan Completa tapa 1-2 para desbloquear y completa tapa 1-12, o sea 2-12 creo que ponía Para desbloquear Nuevos héroes Arrastramos este para aquí abajo y a por otra Este es el A-2-12 y este es el A-1-2, bueno el A-1-2 es esta Realmente no necesitamos ni usar habilidades de momento Siguiente, ya se nos lo pone de hecho directamente y automáticamente Imagino que una vez que tenga la barra llena de la energía ya usará la habilidad Siguiente misión, capítulo 1 completado, nuevo héroe Recompensillas, héroes Bueno, este es el peor que tenemos históricamente, el Orfén Elevamos, equipamos, regresamos Y campaña a por otra Ahí lo ponemos en la formación Ahí estamos, todos fuera Recompensas adquiridas Otra, mientras puedan Que avancen Aunque yo creo que había que mejorarlos un poquito Vemos como les empieza a costar bajarles la vida Mira, hay uno fuera ya Eso no es bueno, lo dicho Tenemos que ir mejorándolos No sé yo si podrán mucho con esto Os van a dar la cosa muy achuchada Vale, queda uno Pero contra los siguientes lo dudo bastante Hay que mejorar estos Ahí estamos No sé si me dejarán ir a mi aire Páguete de no sé qué Ahí nos dan recompensillas Vamos a reclamar todo lo que nos den Más Misiones Logros Artículos Dice que usemos esto Toca usar para usar Evidentemente Recompensa rápida Esto es lo que van adquiriendo ellos Al estar aquí AFK Más mises completadas Recogemos Otro cofrecillo Mejora tu equipo Aquí nos llevan a los personajes Luego héroes Galería Eso es lo que vamos desbloqueando Aparte Por cada uno nuevo que desbloqueamos Parece que nos dan gemas Entramos en el personaje Y ahí nos las dan Teóricamente me falta Esta del verde También nos da 100 gemas Y pensaba que iba a dar menos Por acá bloqueado Charla próximamente Venteme para atrás Y en la principal Está todo bloqueado Artículos Misiones Correos No tenemos nada En el personaje Para cambiarnos Nuestro nombrecillo La primera vez Nos lo dejan cambiar gratis Confirmamos Nombre puesto Mapa del mundo Ahí vemos donde nos encontramos Capítulo 1 Capítulo tal Regresamos Y quería ver yo Para mejorarlos Vamos a ver Pasamos por este A ver hasta que nivel Me dejan ponerlo Aún podemos subirlo bastante Hasta llegaron las monedas Y no hay más Habilidades Más de lo mismo No hay monedas A ver Igualmente Sabrán al siguiente nivel Y no me vas a dar ya Para mejorar mucho más Aquí la cosa Y Lo que sí que Por ejemplo En el primero este No sé si tenemos algo más Para equipar De momento No Ya no está Todo equipado Pues nada Solamente nos queda Arranflart Bueno Aquí hemos completado Una misión más 9.000 monedas O sea 5.000 15.000 monedas Eso sí me da Para proseguir Con la mejora Hasta ahí Ahora sí que ya me he quedado También sin energía Esta Hasta ahí me das Pues nada A campaña Y a por la siguiente Ahora debería de pegar Un poquito más Aunque siguen sufriendo Bastante Venga que ya solo queda Ese de aquí Y listos Completo la etapa 1.6 Tenemos ahí las recompensas Por si no nos dan Unas pocas De gemillas Dale a otra Y lo que necesito Son personajes nuevos Porque estos Están chochándome Ya un poquito Aunque ya vemos Que por ejemplo El que ha mejorado Aguanta de lujo No tiene problema Lo que pasa es que No tengo energía Aquí para mejorar A todos Más misiles Completadas 30 gemas Seguimos sin desbloquear Nada nuevo A ver Comerciante Vale Recompensas de compra Paquetes regulares El pase de batalla Pase libre Pase de pago Tienda de diamantes Va a comprar diamantes Pero si queremos Comprar cosas Con diamantes Aquí pues No lo veo Tiene que ser Otro tipo de tienda Que de momento Ha de estar bloqueada Bueno pues vamos a ver Los héroes Nuevo equipamiento Vale Está equipado de todo Y no sé si aquí Quitárselo Cambiar Pensaba que igual Podríamos mejorarlo Al menos ahí no Ahí me muestra Su nueva habilidad Y ahí vemos El que estamos usando De tanque A ver si ahora ya Aguantas Un poquito más Bueno Algo más Va aguantando Sigue con vida Que ya es un logro Y listos Seguimos Sin desbloquear Aquí nada nuevo Por nada A avanzar Es que no tendremos Tampoco muchas más opciones De momento Sigue intentar llegar Lo más lejos posible Tampoco muchas más Capítulo 2 Viajar Ahí estamos Completado Y ahora sí Parece que hemos desbloqueado aquí Portal de invocación Era con tiempo Nuevo personajete Verde Vale Pasiquillo Nuevo héroe Vamos entonces al castillo A ver si me dejas En el castillo estamos Recogemos por aquí Este está completo Más gemillas Logros Eh Ventenme aquí Gemas Gemas Puntos y VIP Vamos a ir Portal de invocación 2700 gemas No me das Lo tal es hacerlo de por 10 Templo de ascensión Reiniciar Este está bloqueado Tienda de aventuras Por 500 gemas Nos dan 5 de estos Entradas que te dan la oportunidad De entrar a la arena No me interesan En este momento la arena Yo no lo veo Para cambiar por monedas Quería ver Para cambiar por equipamiento Vemos lo que nos cuesta Lo mismo en gemas Que monedas Casi que yo Tiraría por equipamiento Aunque también me interesa Conseguir nuevos personajes Antes del equipamiento Porque los que tenemos Son malísimos Entonces Vamos a intentar Ahorrar un poquillo Lo único que nos han dado Pues es el malo este Feo 3 de 100 gemas Hasta las mil y pigo Que nos piden No se cuantas pedían Falta bastante Vamos a recoger por acá Vamos a los héroes A mejorar otro poquito más Equipamos y equipamos No tenemos a uno nuevo Aunque tampoco me llama Mucho la atención Más misiones completadas Recogemos Vamos a poner la formación Solo podemos llevar hasta 5 Ya lo vemos ahí Deberían de pasarla Pero Prefería tener personajes nuevos Mejores Para mejorar Pero de momento Y esto lo dejo acá Ya vemos que Los primeros se los han volado Y empiezan a sufrir bastante Habría que mejorarlos más Si no No se ni si podrán Deberían de poder Pero poco más van a avanzar Me parece Y nada más Nos vemos Chavales